Hola amigos de La Postadero, soy Leonardo de la firma Gonzalo Galán. El invierno terminó, arrancan los días lindos, empieza la temporada donde todos queremos realizar actividades al aire libre. Y bueno, en esta oportunidad queremos mostrarles algunas novedades en lo referente a artículos de camping de la firma NTK para lo que es la temporada que está comenzando. Hoy les vamos a mostrar dos modelos de mochilas urbanas de la firma NTK. La firma NTK es una firma de origen brasilero que entró hace muy poquito en el país y tiene artículos de una calidad realmente muy alta. Y tiene detalles como los que vamos a ver que son muy importantes para el uso diario de nuestros artículos. En este caso estamos con el modelo que se llama RAID. Es una mochila urbana en la que podemos llevar una computadora, material para estudiar, ropa para el gimnasio, lo que se nos ocurra. Tiene un bolsillo de acceso debajo de la mochila que nos permite llegar hasta los artículos sin tener que sacar todo. Tiene varias bandas acolchadas en la espalda de la mochila, lo cual no solamente nos permite llevar artículos pesados con comodidad, sino que al tener separada la mochila directamente de la espalda, el aire hace que nuestra transpiración se disipe de otra manera y no nos dé tanto calor en días tan lindos como este. En este caso vamos a mostrar el modelo Kroner. A diferencia de la RAID que mostramos anteriormente, esta es una mochila con un poquito más de capacidad. Esta tiene 40 litros de capacidad contra los 35 del modelo anterior. Este modelo en particular tiene más compartimentos, tiene compartimentos especiales para guardar los documentos. También está pensado como es un modelo urbano para poner algún dispositivo de música y poder acceder a los auriculares, tener el dispositivo dentro de la mochila y poder sacar los auriculares y poder escuchar nuestra música. Y tiene una correa que realmente es muy cómoda, muy confortable y con mucho material acolchado dentro. Les recuerdo que los artículos NTK pueden verlos en su comercio amigo. O si no solicitarlos y seguramente los van a traer para que ustedes puedan apreciar la calidad de los productos. Nos vemos en la próxima.